Pues bien amigos, continuamos y pues si, diario están saliendo actualizaciones, diario está llegando MIUI 14 entonces lo más probable es que este mes ya prácticamente terminemos con las actualizaciones muy atentos porque bueno, sus Xiaomi de seguro ya salieron y no se enteraron, pero en fin así es, tenemos nuevas versiones, entonces bueno, les voy a mostrar aquí a ver cuáles están disponibles el día de hoy y pues bueno, aunque unos de hecho son aún con MIUI 13 y otros con MIUI 14 pero bueno, hay que tener paciencia solamente para que nos llegue a nuestro modelo pero ya están saliendo a más modelos populares y pues bueno, hoy salió también el del Xiaomi 12T en su versión global estable 13.0.7 yo vi que en la versión Pro ya estaba la versión 14 vamos a esperar, esta es una versión pues ya para actualizar, pueden ver, liberada se las voy a dejar ahí de forma oficial entonces bueno, es del Xiaomi 12T, bueno, es nuevo equipo, ¿no? ya debería tener MIUI 14, pero yo creo que, pues sí, en unos días más le llega por ejemplo aquí el Xiaomi 12 Pro en la versión de Europa ahí está, versión 14.0.7 con Android 13 este ya recibe la versión 14 pero bueno, este es el 12 Pro y pues ya el 12 normal también ya recibió la versión 14 en su versión global y Europa, si no me equivoco después tenemos aquí a los Redmi Note 10 en este caso el 10 Pro ha recibido la versión global estable pueden ver con MIUI 13.0.16 y bueno, ahí está Recovery es mi Pilop pero bueno, yo creo que ya en una semana o dos recibe la versión 14 porque bueno, aquí les voy a mostrar lo que hay de sorpresa después tenemos el Xiaomi 12 Pro el 12 Pro en su versión global estable ya está 14.0.5 con Android 13 liberada para actualizar si por ahí alguien tiene este modelo ahí está, 12 Pro versión global estable después tenemos al MIUI 11 que recibe 13.0.6 me sorprende ya debería estar también en la 14 les digo, es como que lo raro de esto que muchos aún con MIUI reciben un parche de MIUI 13 cuando ya debería llegar MIUI 14 pero bueno, esto es probablemente para que después llegue MIUI 14 sin problemas y vean aquí la sorpresa que el Redmi Note 10 su versión normal Redmi Note 10 normal a secas ya recibió la versión global estable pues bueno, en este caso es con Android 12 es lo que estoy viendo versión 14.0.1 con Android 12 y pues es mi Pilop eso sí, es mi Pilop dije que era liberado pero no, es mi Pilop entonces bueno ya saben que pueden pedírmelas en los comentarios la que gusten yo les voy a dejar solamente las liberadas en descripción pero pueden ustedes comentarme cual quieren entonces pues bueno son buenas noticias hay que estar atentos van a estar saliendo diario las actualizaciones eso sí lo malo es que llegan en mi Pilop pues nada tocará esperar un par de días más y tal ¿no? entonces bueno ya saben dejen su like y pues nos vemos más tarde o mañana en un nuevo video espero tengan un buen inicio de pues sí de mes y pues que estén muy bien la verdad que estén muy bien y ya está es todo adiós